What's up baby, soy Kate Rodriguez y para todos los que me preguntan en las redes sociales cómo pueden hacer para contactarse conmigo, para estar en sus eventos, en sus fiestas, en sus parques en sus trepas que suben, para meterle sazón a la fiesta tienen que comunicarse con Noe Merola acá en estos teléfonos que están abajito usted llámela, pégale un timbrazo, un MD, un inbox, como se quiera comunicar y ella va a estar conmigo llevándole sandunga a tu evento te mando un besito